¡Hola amigos! Hola amigos, hoy nos hemos acercado hasta el bonito valle de Valderredible y vamos a visitar un rincón precioso con uno de sus pueblos, él es la población de arriba lo tenemos ahí a mi espalda, en la ladera de mi frente no puedo hablar mucho de este pueblo porque he pasado por aquí, por afuera, por la carretera que lo rodea pero jamás he estado dentro de él, por lo tanto lo voy a conocer al mismo tiempo que ustedes tenemos una persona que nos está esperando para recorrer el pueblo y hablarnos de él así que vámonos hacia la población de arriba y ahí continuamos hablando ahí tenemos el pueblo muy bonito y vámonos hacia él bueno pues ya estamos dentro del pueblo, de la población de arriba y una de las cosas que no tendré ya que preguntarle a este invitado del día de hoy es en el año que llegó la luz a este pueblo, ahí lo tenemos vamos a acercarnos a su casa que tenemos un enorme bebedero con muchos metros de longitud y aquí tenemos la casa de la persona que nos va a acompañar, su nombre es Elías, vamos a llamarlo esta es la casa de Elías y ahí lo tenemos, puntual, puntual Elías, buenos días buenos días que nada, hablé ayer contigo por teléfono, sabes un poquitito lo que quería, ¿no? dar una vuelta por el pueblo sí, sí, sí y que me cuentes un poquitito desde que tengas conocimiento de él conocimiento, madre mía desde que recuerdes recuerdo tu infancia, ¿eh? recuerdo más lo de entonces que lo de ahora bien, pues al mismo tiempo que me lo vas a ir contando vamos a hacer un recorrido por el pueblo empezamos por donde tú quieras que no se nos quede ningún rincón bonito del pueblo sin coger una imagen bueno, hay que ver lo bonito y lo que no es bonito también bueno, para bonito, para bonito tu casa bueno, no está mal, no está mal pues nada, yo te sigo, vamos a comenzar por un extremo del pueblo vale y vamos hablando bueno, pues vale, pilón Elías, menudo pilón o pilón que no le hay en todo el de Redible era un pueblo muy ganadero por lo que veo sí, aquí todo mayormente ganadero aquí entraban a beber 80 vacas muchas, muchas, muchas y no hay pilón como este en todo el de Redible este pueblo era más bien ganadero de vaca, de oveja, de cabra de todo había vacas, había ovejas, cabras, caballos todos del monte es que tenemos el monte muy cerca, muy cerca, ¿no? sí, lo que pasa es que aquí, en el año 50 y tantos o 60 aproximadamente los 60 nos llenaron de pinos empezaron a plantar pinos por ahí no pases, José Luis y nos plantaron de pinos y luego entonces, ya sabes, el ganado en los montes venía el guarda, nos echaban multas y empezó a marcharse la juventud empezamos a marchar que he visto, que he visto y ya no te tengo que preguntar en qué año se metió la luz porque lo he visto ahí ah, exactamente hasta entonces con el candil muy bien el candil de carburo vamos a conocer esas casas que no tenemos en la parte de arriba vale, pues venga antes, a buscar agua a la fuente con el balde con el balde a buscar agua que no hemos tenido agua hasta hace pocos años elías, estas casas que tenemos son las más altas del pueblo, ¿no? sí, las más altas del pueblo es aquella de allá arriba ¿tiene algún nombre este barrio? pues hombre, sí el barrio de arriba no, no, el barrio de la Majada se llama ah, sí, lo tengo ahí mira, ahí lo tienes sí, lo tengo ahí la calle que se llama la Majada y eso, acá donde está el coche es la última la última casa arriba había una que se quemó en los años sesenta y tantos y ya entonces se quedó caída si quieres ir a la tele, ponte aquí y estas, pues esas son las últimas casas del pueblo las más altas y ya ves del barrio de la Majada del barrio de la Majada qué bonitas, ¿eh? ahí ya digo, las casas aquí pues se van saliendo arreglando y algunas que se están todavía por ahí cayendo pero, pero bueno normalmente están las casas bastante bastante preparadas eso y luego pues eso ahora estos meses pues hay más gente están todas ocupadas prácticamente meses de verano meses de verano bueno, pues mira esta Tejabana es donde se metía antiguamente el carro y por ahí entran los ganados y aquí está su dueño Félix Félix García y Rosa no sé cómo Félix y Rosa buenos días buenos días ¿vivís aquí continuamente? no pasamos temporadas venimos a temporada oye, curioso, curioso la viga de arriba del cobertizo la forma que tiene pues sí sí, es bonita es difícil encontrar una viga así eso esas vigas son de entonces el monte de aquí como crecía el árbol de los montes y los de aquí las hacían así aparecidas ¿qué pasáis aquí el verano? sí a temporada a temporada ¿y el resto del año? el resto del año no en Bilbao el resto de Baracaldo en Baracaldo ¿nacisteis aquí en el pueblo? mi marido sí yo sí sí y nada tuvisteis que emigrar porque los tiempos entonces eran difíciles ¿no? pues sí sí, sí, lo que pasaba en la mayoría de los pueblos de por aquí pero has seguido viniendo fines de semana sí, sí, claro, de continuo sí, sí, sí de continuo porque mis padres se quedaron aquí mis padres no se marcharon mis padres estuvieron aquí toda la vida sí y en el caso tuyo ¿cómo te llamabas? Rosa Rosa, en el caso ¿de dónde eres tú Rosa? pues yo mis padres extremeños y yo vizcaína pues vaya un cambio de Extremadura aquí ¿no? sí ¿te gusta el pueblo este? te hallas bien te hallas bien aguantas aquí bien un mes en el verano a ver, yo la verdad que me aburro un poco sí claro no has nacido es diferente a tu marido tu marido seguro que lo mira con otros ojos pero bueno, la tranquilidad vale mucho también pues nada voy a continuar con Elías porque acabamos de comenzar el pueblo nos queda mucho pueblo porque visita vale, gracias muchas gracias elías vamos a continuar ¿vale? vamos a ver vamos a ver para aquí abajo a ver Tomás mira el bebedero el más grande creo que sea de Valderredible y el lavadero como este igual no hay tampoco otro en Valderredible y en muchos más madre mía aquí venían las mujeres a lavar la ropa ¿cuánta gente cogía aquí lavando? pues ya ves a lavar la ropa que no había más que no había lavadoras y entonces a lavar la ropa aquí venían todas las mujeres oye cuando podían con la nieve había nieve había que espalar quitar el hielo con las espalas para que lavaran las mujeres sí y ahí con agua fría fíjate Elías estuve hace poco en otro pueblo de Valderredible y también había un lavadero más pequeñito que este claro pero había un lavadero y me comentaba la persona que me acompañaba que había muchas discusiones entre las mujeres porque la que lavaba luego tenía que limpiarlo y había algunas que no lo limpiaban y la que venía luego se lo encontraba sucio aquí se limpiaba todos los sábados los lavaderos todos los sábados era el sábado un vecino cada sábado ajá cuando le limpiaba yo se le pasaba que había un mazo para sacar el tapón ahí se le pasaba el siguiente a la semana siguiente aquel se la pagaba al siguiente ¿entiendes? y así sucesivamente hasta que daba la vuelta ¿tú naciste en este pueblo? sí, sí, sí yo nací en este pueblo ¿cuántos años que naciste? yo pues voy 80 voy a hacer 81 80 ¿teníais escuela aquí en este pueblo? sí, sí, sí aquí ha habido escuela hasta yo me marché con 23 años de aquí y todavía quedó la escuela y todavía había chavales en la época tuya en la época tuya hace 75 años 74 ¿cuántos niños aproximadamente ibais aquí a la escuela? bueno, pues ¿qué te iba a decir? cuando yo ya los últimos años los últimos años que yo estuve aquí en la escuela ya con 13 años claro, 14 entonces se dejaba de ir a la escuela a los 14 años pues ¿qué te diría yo? pues igual había 15 chavales 15 chavales ¿y te recuerdas? bueno, me quedo corto y Elías ¿te recuerdas de juegos infantiles? ¿de qué jugabais? porque juguetes no teníais no, no, no aquí se jugaba pues ¿qué te diría yo? a los chavales a la trompa que ahora no sé cómo la llaman no sé cómo la llaman la peonza la peonza se jugaba al castro que se llamaba que se ponía una teja y se iba así con una pierna haciéndola pasar para delante de la teja se llamaba castro y las niñas también y a esconderite por ahí sí, sí, las niñas y las niñas todos juntos y al esconderite por ahí nos escondíamos y otros a buscarnos y y había que y poco más y había que ayudar siendo tan niños había que ayudar en casa mucho sí, hombre sí, sí, sí madre mía yo con 9 o 10 años me tenía que subir a los árboles para pelar hoja a pelar hoja de olmo para echárselo a los animales a los cerdos y a las vacas con 10 o 12 años y a y a y a trabajar por ahí muy bien sí, sí, sí lo que se podía y a cuidar el ganado para arriba sí, sí, sí con el ganado vamos a continuar Elías bueno pues mira aquí a ver lo de esa camina en el lavadero que estaba bien chulo sí que Elías sí que tenéis unas casas con una piedra perfecta parecen bloques y aquí la piedra esta todo lo sacaban de ahí del monte aquí todo lo hacían unos canteros unos canteros que venían normalmente solían venir unos canteros que había en un pueblo que llaman Bustillo del monte sí, sí y esto todas las casas las hacían con piedra ellos Elías aquí tenemos un huerto y una edificación pequeñita ¿eso qué es? esto esto era una hornera ahí se hacía el pan ahí se hacía el pan antiguamente en aquellos años ¿para todo el pueblo? no, no cada quien para él para él aquí todo el mundo entonces la mayoría casi el 90% aquí no subía panaderos aquí se cocía el pan con una fanega de trigo centeno lo que había entonces y se hacían panes de aquellos hogazas grandes y te duraban 15 días o 20 sí y todos los vecinos cada quien para él oye ¿y había algún plato típico de esta zona que no lo hicieran en otra parte de Cantabria? como por ejemplo el cocido olebaniego que es típico del Líbano hombre, no no aquí se hacía pues como normalmente un día garbanzos otro día lentejas otro día patatas sí, sí, sí y poco más vale, vale entonces no había macarrones ni había espaguetis vale, vale muy bien vamos a continuar nada, esta huerta pues mirad es que huerta también aquí viene ese matrimonio que está viva ahí atrás curioso y tiene la puerta todo es del mismo y aquí pues oye se pasa se pasa la gente el tiempo el año pasado a ese vecino que es de esta huerta y a mí nos piñola nos pillola el virus aquí y yo estuve aquí siete meses desde marzo hasta octubre y también pues con una huertilla pues para pasar el rato esta era antiguamente la casa Concejo donde se reunían aquí los vecinos el alcalde y los vecinos cuando había que cuando había que solucionar alguna cosa sí, sí y ahora mismo está destinado ahora está para que como para que entren los chavales bien, bien los chavalillos por las tardes los abren y se pasan el rato ahí jugando esta otra huerta era la fragua una fragua del herrero venía el herrero y aquí se arreglaban las rejas de los araos las azadas las hachas y venía un herrero que salía venir de ahí de la parte reinosa y pasa que ya pues ha dedicado para meter leña sí porque ya había un fuelle había un yunque y una pila y todo pues todo desaparecido ¿y esto otro que tenemos arriba? esto era el potro lo que pasa es que el potro donde se erraba el ganado lo que pasa es que el armazón que tenía para meterle las vacas y errarlas las aves pues lo quitaron y también pues aquí vienen muchos chavalotes y pasan las tardes oye Elías sube un segundito tenemos ahí una edificación posiblemente de lo más antiguo del pueblo eso es seto con barro esto sí exactamente antiguamente había muchos tabiques de setos y de barro y de paja con paja ¿eso cuántos años tendrá? esto pues yo tengo 80 años ya todavía lo he conocido esto era de esta casa donde metían los carros y las cosas ¿y qué pasó? se lo compró el pueblo para meter la máquina a trillar porque aquí entonces en los últimos años había una máquina ya de trillar ya no se trillaba con las trillas y con los animales se trillaba con una máquina que ahí está una máquina de gasol con el motor de gasol porque la corriente que había que había entonces de 125 voltios no no movía no movía la máquina y entonces se trajo un motor de gasol que está aquí adentro si lo querías ver pero bueno pues mira esta casa antiguamente en los años 60 y 60 y tantos vivía la maestra se la hizo el pueblo para la maestra solamente vivienda aquí no daba clase no, 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 no aquí solamente vivienda para la maestra fíjate que casa para una persona además era la maestra una no sé estaba soltera me parece que estaba soltera ya era bastante mayorcita pues menudo regalo que le hizo el pueblo la hizo el pueblo y esta casa me acuerdo yo de Chabalín cuando la hicieron cuando yo era Chabalín y hace ya unos 7 o 8 años pues como ya no se usaba se subastó y se quedó con ella un señor de Santander de la parte Santander y esta que está abandonada esa pues la también vivieron en aquellos años pero claro se marcharon y luego los los hijos pues la vendieron la vendieron pero el que la compró no ha vuelto por aquí hay toda abandonada la parte esa de Asenota la parte esa y ahí está mira Tomás voy a casa de un vecino que tiene la llave de ahí de la iglesia y te voy a enseñar la iglesia para que veas la iglesia que también la ha arreglado el pueblo vale no nos ha dado un duro nadie nadie ni curas ni frailes venga pues espero a que lo traigas vale voy a por ella a ver si está en casa quiero que sí aquí tenemos ya una imagen de la fachada de esta iglesia mira esto era la escuela veníamos aquí pues todos los chavales desde 3 años hasta 14 y aquí pues ahora los ha dedicado a un teleclub donde se pasa los ratos la gente los mayores y los jóvenes y todos muy bien sí voy a coger la llave de la iglesia que estará aquí muy bien si quieres Tomás esto era la escuela de los años claro de los años de 50 y 60 y 60 y tantos y ahora pues se ha reformado para pasar aquí los ratos los mayores los jóvenes y todo el mundo que quiera a pasar aquí los ratos como un teleclub y aquí junto a la iglesia tenemos la tapia del cementerio el día es impresionante el suelo de bonito voy a dar que losas más bonitas el suelo de la iglesia y bueno ahí tenemos el altar Elías no te he preguntado esta iglesia aquí es santo venera es santo aquí el santo de la fiesta la magdalena si esta es la iglesia de la magdalena la maestra si del pueblo si además la fiesta el día 22 de julio es el 22 de julio lo que pasa que ya llevamos muchos años que se celebra se celebraba claro ahí pasado este año no en agosto cuando estábamos todos sabes de que año es esta iglesia pues ahí lo pone si me parece que es 1801 bien y mira aquí está el pleno de la sanistía donde el cura se cambia de de vestidos y esto esto todo se arregló lo arregló el pueblo eso se quitó todo abajo para antipolilla y bandizarlo porque estaba ya polillado y un chico de aquí del pueblo lo sacó lo dio antipolilla y lo bandizó y volvemos a encontrarnos en las vigas del techo esa forma curva exactamente muy típica de estos son todos de árboles de aquí y hay un monte que llaman un monte porcides que está ahí pegante al pueblo donde hay unos árboles estupendos y de ahí se trajo los vecinos traían esto para colocarlo ahí aquí está la pila de bautismar aquí me bautizaron a mí y a todos de aquella época y ahora muchos años que no se bautiza nadie ¿no? pues muchos muchos pues muchos igual pues qué te diría yo del año 60 y tanto 70 pues igual 40 años que no se bautiza aquí nadie y junto a ella en confesionario que ahora tampoco como no eso pues la gente ya no se confiesa ya y tú aquí ahora no viene y nada más pues qué te va a decir ahí tenemos el camión del butano que toca la bocina para que los vecinos salgan a recoger la bombona de butano Elías hemos hablado antes de la infancia vamos a dar un salto en el tiempo llegan los 18 20 años había 13 14 15 mozos y mozas en el pueblo tienen que buscarse o labrarse su vida su futuro aquí no hay medio de trabajo de vida y emigran ¿no? exactamente ¿a dónde se van? sí bueno aquí la mayoría la mayoría del país vasco sí ahí va otro tanto por ciento a Santander alguno entre otros se marchó para Barcelona pero la mayoría en el país vasco antes de irse cuando todavía estabais aquí esos 13 14 mozos fin de semana había un ratillo de diversión de baile sí había algunos días había bailes por más unas bailes en las heras luego había romerías por ahí los pueblos aquí íbamos a los pueblos a 5 o 6 kilómetros andando tenemos de noche a Salcedo a los Reconchos a Repudio a todos los pueblos del valle había una romería pues allí íbamos a bailar cuatro bailes y beber una cerveza y había unión y íbamos juntos los chicos con las chicas normalmente sí íbamos juntos y volvíamos de no ser bueno algunos que ya tenían parejilla pues venían más atrás los demás todos veníamos normalmente juntos me has dicho me has dicho Elías que en este pueblo se celebra la Magdalena el día 22 de julio ese día en las casas las madres se esmeraban en preparar un plato sí 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 ¿recuerdas qué se ponía ese día? el resto del año pues un lugar banco los cocidos y muchas patatas ¿ese día especial o el día de Navidad? ¿en qué se esmeraba? ¿qué era lo que ponían? bueno en la romería siempre se mataba un cordero o algo así parecido un corderito de estos que tenían un año año y pico y sí me acuerdo en mi casa pues siempre el plato también típico eran garbanzos con chorizo y su carne y luego el guisado del cordero y poco más la morcilla la morcilla que se preparaba también la morcilla para el tercer plato y luego pues postre ¿qué te diría yo? si hacían una tartita o un flan ¿arroz con leche? también algún arroz con leche cada mujer cada señora se preparaba lo que mejor sabía y eso era lo típico del día de la fiesta o de una Navidad la Navidad también en Navidad ya se solía decir bueno hay que matar el pollo se creaba un pollo siempre un gallo de aquellos era más típico el pollo Navidad y sí más o menos y los turrones y como entonces pues claro entonces se compraba poco turrón porque no había para comprar mucho de toda esa gente que emigrasteis luego la gente ha regresado cuando ha podido o ha habido algunos que se han se han desentendido ya totalmente del pueblo sí algunos algunos se han marchado y han dejado caer las casas normalmente las casas que se han ido cayendo era porque eran de dos o tres hermanos padres se murieron los hermanos no se entendían uno con otro y otro no se entendían bien al final ¿qué ha pasado? pues que las casas han caído exactamente algunos pero no los mínimos ya ves que aquí pocas casas caídas una una hay a la entrada al pueblo si te has fijado y no hay más caídas y ahora en verano veo que he visto por ahí algún coche hay gente que viene a pasar gente que nació aquí nació aquí el uno de los dos el marido o la mujer nació aquí tienen aquí su casa y sus raíces que es el caso tuyo el caso mío exactamente yo soy de aquí la mujer mía es de otro pueblo que llaman Loma Somera que igual has pasado para allí lo conozco pero nos conocimos en Milbao oye y tú tienes hijos sí tengo dos hijos ¿dónde nacieron? nacieron ya eso nacieron en Maracaldo yo vivo en Maracaldo y nacieron allí ¿y esos vienen aquí y aguantan aquí un mes entero? mira a no haber nacido y no nombrarlo no cuando eran los nietos pequeños sí porque los chiquillos cuando tenían 10 o 12 años les gustaba venir al pueblo con bicicletas pero claro ya los nietos tienen 20 años y 18 y ya les gusta menos y a las mujeres que no son de menos mira hoy viene uno casualmente de Santander de Castro Urialis y se quedará aquí pues cuatro o una semana y los otros no los otros han ido de vacaciones para allá para el sur y lo demás pues sí pero sí nos suele gustar venir a y lo que pasa que estos años con el virus de Maracaldo pues ha sido más complicado pues hemos estado solos la mujer y yo vamos a terminar de conocer lo que nos queda del pueblo sí vamos venga bueno pues aquí tenemos Elías devolviendo la llave a la persona encargada de custodiarla lo que nos queda lo que nos queda ahora bajan Elías ahora te las coge toma la perra ya viene la vida esta fuente pues es esta antigua que yo toda la vida la he conocido así pero no se oye el agua que nace abajo no viene el manantial de abajo nunca se seca nunca está seca ahora es que la vida tiene nivel de agua y se puso esa puerta porque peligroso para los chavales porque tiene igual 3 o 4 metros de profundidad pero la estructura muy bonita yo toda la vida la he conocido así ¿tiene algún nombre en los pueblos se la solía llamar? bueno esta se llamaba aquí sí la llamábamos la Fuente Rigona la Fuente Rigona una vez sí yo la llamaban así y así ha seguido y ya te digo y antes pues se solía limpiar todos los años ahora se limpia cada dos o tres años y no se limpia todos los años pero oye Elías ¿cuánta gente vive habitualmente en este pueblo? en invierno por ejemplo sí sí bueno en los meses de febrero suele haber 4 o 6 personas no hay más ¿niños hay alguno? en invierno no los que hay aquí hay uno soltero otro matrimonio que no tiene hijos y no con niños no ahora sí ahora porque es la hora que es pero si estos vienes a las 12 y media a la una me gancho y la más bien por ahí en los menos 20 chiquillos que están pasando aquí las vacaciones el verano exactamente lo que pasa que ahora como habrán estado anoche por ahí de parronda pues estará en la cama bueno también tenemos casas en un estado bastante defectuoso y abandonado aunque son las menos esta casa pues era de unos chicos que vivían en Barcelona luego se murieron los chicos y después ahí se ha quedado abandonada los primos no han querido saber nada estas son de las más antiguas que siguen la misma la misma estructura que tenían hace 50 años o más mira ves mira esa puerta que Carcomas bonito tiene y ya te digo poco más para abajo pues hay casas que que no se han modificado las las fachadas Elías una pregunta imagínate ya con tus años me has dicho que se me han olvidado que tenías ¿cuántos? ahora 80 80 años imagínate que te quieres ya quedar aquí en tu pueblo donde naciste quieres ya terminar tu vida aquí y de repente no tienes carne o no tienes coche ¿cómo están aquí los servicios? ¿cómo lo tendrías? de cara a médicos a comestibles ¿cómo lo tendrías? lo tendría pues aquí yo si habría se habría 4 o 5 vecinos aquí en invierno yo me quedaría aquí y la mujer esta mujer mía está muy a gusto aquí pero claro si aquí nieva bastante en invierno los servicios los servicios pues llamas al ayuntamiento y suben a buscarte si no tienes coche para eso está eso e incluso suben a subirte comida sí hay un supermercado en Polientes y si hace falta llamas al ayuntamiento y te suben comida y te suben todos los medicamentos y lo que haga falta para eso estamos muy muy atendidos médico también en Polientes pues yo estoy yo no voy mucho pero estoy muy contento porque hay mucha mucha amabilidad y de cara y de cara a alguien joven que venga a vivir no porque aquí trabajo no tiene y si lo tiene lo tiene en Aguilar o en Reynosa y es muy lejos sería impensable que viviera aquí un matrimonio joven aquí aquí vive hay uno que está soltero que es sobrino mío y se trabaja en Reynosa y vienen casi todos los días aquí para dormir aquí pues Elías esto lleva a su fin muchísimas gracias por el recorrido que has estado contigo encantado y muchas gracias y que seas feliz lo que te queda de estar es lo que hace falta lo que hace falta sí y gracias a vosotros vale bueno pues nada estuvimos en la población de arriba y yo solamente decir que qué suerte encontrar en cada pueblo personas que sin irles mucho el tema de lo que yo estoy haciendo me acompañen de esa manera tan desinteresada como en este caso lo hacía Elías muchas gracias a Elías y a todos los que me acompañan en todos los reportajes y nada que haya sido del agrado a todos ustedes y sin más hasta el lunes de la semana próxima pues nada y nos vemos nada pues nada